Píquenle compadre, acompáñenme en este temita Amores que van y vienen, no me interesan verdad de Dios Amores que van y vienen, solo lastiman el corazón Y con mucho cariño para mi princesa, Leslie Huerta compadre Amores que van y vienen, no me interesan verdad de Dios Amores que van y vienen, no me interesan verdad de Dios Amores que van y vienen, solo lastiman el corazón Amores que van y vienen, no me interesan verdad de Dios Amores que van y vienen, no me interesan verdad de Dios Te fuiste una mañanita y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen, no me interesan verdad de Dios Amores que van y vienen, ya les toca la de perder Hoy se ve Concha perdida, luz de mis ojos, luz de mis pensamientos Dale un besito al hombre que te ama Para que vivas contento Cuando te vi deparada en la puerta Te quise más que a mi vida En el momento que me revelabas Que ibas a ser mi querida Voy a cantarles un corrido muy inventado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueador Era valiente y arriesgado en el amor A la mujer más bonita se llevaba En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborracheando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Con muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Visto las manos se la echaron de a montón Estoy borracho le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Arriba Ruiz señores Arriba Ruiz señores Y otros sin correrla alcanzan Unos gastan el dinero Y otros son los que trabajan ¿A dónde va a dar el pueblo Si tiene un montón de rata? El dólar a diario sube Nadie lo puede frenar Porque a muchos les conviene Nuestro peso de evaluar Que el dinero que ellos gastan El pueblo los va a pagar Mi patria es país hermoso Pero es un nido de truanes Que se van pasando el hueso Entre amigos y compadre Se pasan comiendo al pueblo No se les acaba el hambre No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento perdido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya bien sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin saber yo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar O una noche te doy serenata Es que le ando cantando tren grata Y borracho no sufre ni actuar Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puede ser que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Miquel de Ruiz señores No quiero nada con esa condenada ¡Ay, ay, ay! ¡Órale, compadre! ¡Un oído! ¡Un oído! Miquel de Ruiz señores Paso del Norte Que lejos te vas quedando División de Ruiz señores División de Ruiz señores De mí se están alejando Están mezclarando Dígito Pobres de mis hermanos De mí se están acordando Hay que el destino Sí, señor Para ponerse a llorar A ver, compadre Agarre parejo, sí, señor Paso del Norte Paso del Norte Que lejos te vas quedando Tu división es De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Hay que el destino Para ponerse a llorar Y que de compadito Un saludo cariñoso Para Danito Araya, compadre ¡Mini, tía! ¡Un oído! ¡Un oído! ¡Un oído! ¡Un oído! ¡Un oído! ¡Un oído!